Hola gente cómo les va? Acá en un nuevo vídeo de tecnología, en este caso para hablarles de la pulsera la Smartband 4 de Xiaomi. En el canal me habían preguntado, tenías algunas consultas sobre cómo hacer para colocar la alarma, cambiar digamos el horario que trae preestablecido o poner una alarma nueva en la pulsera porque no encontraban la forma de hacerlo. Bueno desde la pulsera no se puede colocar la alarma, uno va a más y ve la alarma aquí y ve que ya están, lo único que podemos hacer activarlas o desactivarlas las que tenemos pero si queremos editar o cambiar el horario, acá tengo una a las 7 de la mañana, solamente de mañana, otra de lunes a viernes a las 6 de la mañana, pero como pueden ver toco y no puedo editar, acá tengo una a las 21 horas todos los días, si quiero yo agregar una alarma nueva o editar la que ya están, voy a tener que sí o sí ir a la aplicación de Xiaomi Mi Fit, ahí la vemos, es la única forma de poder editar la alarma, por lo tanto la única forma de editar una alarma o agregar una alarma nueva en Xiaomi Mi Band 4, vamos a tener que ir a la aplicación. Vamos a perfil, una vez que estamos en perfil, ahí que mis dispositivos, yo tengo Mi Smart Band 4, hago clic ahí y ahora aquí abajo la cuarta opción es alarma, tengo en este momento dos activas y desde acá puedo editar, agregar alarma nueva o apagarla, prenderla, cambiarle el horario, se puede editar, como pueden ver cambiarle la hora, para eso van a precisar si o si, para establecer la alarma, si o si van a precisar de esta aplicación Mi Fit, es la única forma de poder agregar, acá tenemos, o editar las alarmas en la pulsera, bueno gente espero que este vídeo les sirva, muchas gracias por prestarme atención y nos vemos en una próxima ocasión.